a los 15 años a ver, así el cómo no esto y nada si trae cuando lo explotaban así cuando estaba chavío y lo explotaban coño Miki, coño es que soy una mezcla del de ahora que está gordito con el de antes eso sí oye mi hermano, tenemos Claudia bienvenida también por supuesto Claudia y Mario, nuestros amigos que además nos traen, vean nada más a una especie única, inigualable y además bien bonita, este es un borrego es un borrego común fíjate que tiene una historia bien padre se llama Bailey él cuando estaba chiquito de más o menos un mes, subió un accidentito un ataque, creo que fue por un perro entonces los dueños decidieron criar la mano con biberón y todo, y ahorita ya vive en casa ya es un animal doméstico completamente él ya vive en casa tiene su camita y todo entonces ya está dentro de casa y está completamente domesticado oye bueno, está tan domesticado que los domingos va por la barbacoa como pensé no, 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 no le digan eso pobre oye no, pero si es muy tranquilo Mario sí, él ya está acostumbrado, ya está improntado con el humano él completamente ya convive 100% con otros animales y con humanos con personas me gusta cuando utilizan esa palabra improntado de pronto todos nos improntamos ¿qué improntado eres de veras Fernando? es una especie es una especie gregaria que es esto, que convive que está acostumbrada a convivir entonces como no tiene animales de su especie pues tiene que aprender a convivir exactamente con personas con personas oye, que le vean este lunar que tiene mira, ahí está solito se lo llama la cámara cielito lindo junto a la boca ay, mira oye, no, es muy tranquilo no se lo deja a nadie que a mí me toca oye, es muy tranquilito Mario y además, este, pues que no, pues hay perros más grandes está chapatito vestido ahorita está chiquito tiene cuatro meses pero si va a crecer unos 60, 70 centímetros como para diciembre, ¿cómo andará? no, no, no o sea, yo digo para visitarlo no, espérate, no te vayas no te vayas no te creas no te creas de diciembre a ver, aquí vamos a darle de comer oye, platícanos porque Mario ellos, este ¿qué alimento le estamos dando al estómago? mira, ahorita es una mezcla de semillas y este alfalfa oye, qué buena comida es como su desayuno sí, desayuno como dice Ana es lo mismo todo el día no se quite Fernando no, es que vele, vele, vele que no quiero que de pronto se vaya a acabar la pero fíjate que es muy padre porque estamos acostumbrados a verlos en granja claro realmente no en casa y decir ya le hemos dicho que todo lo que tiene dientes y boca puede morder no, es que trae hambre y pensó que que el dedo era mira esto era un mangado ay Dios dijo, este manguito me lo chuto ahorita tempranito oye Mario pero bueno ¿cuántos nacen? ¿cuál es la reproducción? ¿la gestación? de esta especie y también platícanos me llama la atención sus pezuñitas sí, mira bueno pues los pezuños están en constante crecimiento hay que tenerlas ahí un poquito tener la frecuencia de estarlas cortando ¿ah sí? sí sí, sí pueden crecer de más sobre todo ya ahora que está en casa la reproducción y eso bueno pues ahorita como estamos llevando el tema de mascota pues no es como que tanto centrarnos tanto en la reproducción pero tienen entre uno y dos ¿verdad? me habías dicho sí, sí entre uno y dos y la gestación es de como 150 días pues son como 5 meses más o menos el promedio excelente oye pues está bellísimo aquí el Bailey ¿Bailey? Bailey Bailey y este y bueno pues algo bien importante yo creo que cualquier mascota que llegamos a tener en casita hay que tener bueno los cuidados necesarios así es preguntarle a los expertos a los especialistas ¿qué se tiene que hacer para que bueno pues estén en óptimas condiciones? oigan y además dicen dicen que son de buena suerte ¿eso? de veras así que el que quiera buena suerte agárrenlo venga así ándale para el dinero para el dinero no me huyas ¿cómo que atrás de la puerta? carina la copi no carina de todo amigo de todos lados agárrenlo pero que sí bastante agárrenlo es que es de buena suerte esto es para la buena suerte ay no este es franco para la buena suerte oye no pues si es que si es de la buena suerte y aparte está súper pachoncito o sea que la fortuna viene buena para este 2021 déjenlo agarro otra vez porque no me ha ido muy bien que digamos pero súbalo hasta de la panza no de las pompitas como dijo carina a lo mejor da más suerte porque están más pachoncitas Mario de acá dicen que le va a venir de acá dicen que da dólares no ahorita no eran dólares no ahorita de la bolilla de otras de todos lados agárrenle bien de acá son pesos de atrás chocolates y de por allá da sugars y sugar mommy así que agua qué hermoso está oye qué bonito y además este sí muy domesticado por el accidente que tuvo está en casa está en casa ya él es de casa sí ya se olvidó de andar en el campo este obviamente es un quinoz espacio amplio no es como que una casa pequeña claro este y sí va le va a ir muy bien gracias a Dios excelente bueno pues este qué padre que estén con nosotros Mario ¿dónde los podemos localizar? en Facebook nos encuentras como House Air Veterinaria y en Instagram con el mismo nombre excelente para estar ahí en contacto con los expertos los únicos los especialistas mi lazarillo cota de bobos cierra los ojos hermano mi lazarillo mira qué bonito y que te lleve directo al banco por unos dos ay oye ¿por qué se hace eso? es de circo muy bueno bobos ya nomás lo agarré mira ahí y ya y comenzó oye él está domador ¿qué le estás enseñando compadre? ¿qué le estás enseñando al borreguito para que haga eso compadre? nomás porque están prohibidos pero si no en el autocirco hay menos hop hop arriba hop hop oye pero ¿por qué estás haciendo esto? pues es que es una posición de chiquito al precipicio con razón ah bueno ya sabemos yo eso que todavía no es viernes de ahí viene de ahí viene no pues que se quede aquí en hoy saltillo ya adoptado puede ser la otra mascota otra más sí oye pues aquí que nos encuentran yo he visto que cuando el señor Aguilar acaba allá lo puedo amarrar ¿verdad que sí? ahí en el escritorio hay que a un lado del caldito exactamente ya lo dijo mi buen bobos ya lo dijo mis amigos gracias por estar con nosotros gracias a ti y sobre todo también pues a nuestro invitado estrella baile que está aquí y bobos ¿qué te parece si vamos del otro lado? porque cari nos tiene algo muy referente a traer el dinero a la lanita me interesa me interesa vámonos corriendo para allá ah ¿qué te parece